Esta es WRHC, cadena de sonido, 15 a 50 a M. Calvary, Miami y Jalli. Bienvenidos a Bajo el Sol de Miami. Todo el mundo tiene talín. Es solo cuestión de moverse hasta descubrir. Y con ustedes, Bajo el Sol de Miami. Sol de Miami. Bajo el Sol de Miami. Bajo el Sol de Miami. Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Bajo el Sol de Miami. Un día más que los esperamos con amor para hacer un programa maravilloso. Siempre tenemos a un artista invitado especial. El artista invitado de hoy es un gran amigo y un gran talento. Aquí tenemos a Manny Salvador. Y se los presento en vivo y a todo color. Bienvenido, Manny. Muy buenas noches. Qué buenísimos todos. Manny Salvador para servirles. Qué te parece, Manny, de esto que te hemos creado. A ver, qué te parece. Me encanta. Viste, ahí tienes tu fotografía. Trabajando ya en la imagen para volver a ese peso que tiene ya un par de años atrás. Un poquito de años menos. Pero bueno, no importa. Siempre la meta es espectacular. Ya lo creo que sí. Claro que sí. Y con la presencia tuya y de la energía esa que emana toda esta cadena aquí presente, para adelante. Bueno, yo te felicito por tu humildad, tu lucha por el arte, tu talento incondicional y el día a día que siempre estás entregado, todo el día estás entregado a la música. Es correcto, Giselle. Es que la música da vida. Sí, señor. Y la vida hay que buscarla en todas las dimensiones cuando uno se levanta en la mañana temprano y sale a la calle. Bueno, ¿qué haces en la mañana? En la mañana, cuando me despierto, lo primero que hago es sacar mis perras y hacer un poco de ejercicio respiratorio, esa comunión con el universo. Qué lindo. Orar, darles las gracias a papá Dios por tantas bendiciones que nos llegan a diario y a veces por falta de tiempo, por estrés, las pasamos por alto. Yo agradezco muchas veces al día y no me canso de agradecer. Qué lindas palabras. Verdaderamente Dios es el Todopoderoso. Porque muchas personas lo pasan por alto. Hay veces que tienen problemas en el camino de este plano existencial en que nos encontramos. Pero lo lindo es encontrarlo. No importa cuándo, pero que llegue a tu vida, a tu camino, a tu hogar. Exacto. Todo llega cuando llega ese momento de reflexión y tú recibes esa luz, esa sabiduría que se necesita para poder entregarse a uno. Bueno, cuando papá Dios toma la rienda, nada falla. Nada, definitivamente nada. Bueno, quiero preguntarte qué significa para ti la música o cantar. Giselle, eso va un poco al mismo punto que estamos tocando, pero bueno. Para mí cantar es fuerzas, es luz, es desahogo. Es ese mensaje más allá de lo que tú puedas llegar a lograr en una carrera como cantante o como compositor. Es el mensaje que tú le vas a entregar a toda esa audiencia, a los oyentes. Para mí sobre todas las cosas está tocar un corazón, tocar un pensamiento que en medio de su día a día se detenga y analice con un par de líneas de una canción y diga, ay, eso es lo que me está pasando a mí. Y te queda esa satisfacción cuando te llaman y te dicen, Manny, tal tema, me encantó, que vivir, que morir es, como dice una canción mía, mi verdad, que me dicen, que vivir sin perdón es morir en vida. Eso me llegó, me llegó a este otro pedazo. Eso es de lo que se trata de. Eso es una satisfacción diaria que recibes. A diario, exactamente. Qué lindo. Y es más allá de todo, el talento, sí, hay que escribir canciones, hay que tratar de llegar a la meta que uno tiene como objetivo, pero más allá, tocar el pensamiento, el sentimiento de todos esos seres humanos que te escuchan y te siguen y darles una nota de alivio, una nota de perdón, una nota de paz, para que en medio de ese día a día que está lleno, es un rompecabezas de cosas lindas y no tan lindas, pues que haya un alivio a sus penas. Bueno, pues Manny Salvador le entrega mucho alivio a muchos seres humanos, porque el escuchar una canción tuya nos llega a nuestra alma y a nuestro espíritu. Yo soy admiradora tuya, siempre te he seguido por Facebook y siempre te le pongo like a las cosas que me gustan, o sea que debes estar repleto de likes míos. Absolutamente. Desde que nos conocimos, siempre tienes muchos likes. ¿Cómo es el comienzo o la llegada a Manny Salvador a los Estados Unidos? Es una historia larga de contar que voy a tratar de resumirte en un par de líneas. Manny sale muy jovencito, rezagado del Mariel, y llega a Miami. Mi familia fue perseguida por razones políticas y muy marginada en mi pueblo natal, en el pueblo de Vánez, el pueblo del presidente Batista. Mi abuelo fue el alcalde electo, el último alcalde electo que tuvo Vánez, que nunca llegó a ejercer. ¡Guau! Eso no lo sabía vos. Quien sabemos. Ajá. Y entonces el Mariel nos arrastra hasta acá porque nosotros ya no pertenecíamos prácticamente a aquella sociedad que nos marginaba y nos lastimaba. Llegué muy jovencito, yo era un adolescente. A los seis meses me voy a Nueva York y todo ha sido una escuela, Gisela. Sí. La mayoría de la gente que se presentaron en mi camino fueron extraños. Me abrieron las puertas de su casa, me orientaron, me pusieron en contacto con los medios que yo tenía para hacerle frente a aquella sociedad tan diferente a la que yo había dejado atrás. Eso te iba a decir, qué cambio, ¿verdad? Fue un cambio, un giro de 360 grados. Y nada, con la ayuda del señor y de todos estos ángeles, porque yo les llamo ángeles que me pusieron en el camino, salí hacia adelante, hice una carrera bancaria, estudié en Nueva York. Me fui a Wall Street, exceso a mi carrera, comencé el proyecto de la música, que fue cuando nos conocimos, pero una cosa detrás de la otra, y hubo muchos eslabones difíciles, retos, caídas, pero como yo digo, caer, caemos todos. El problema es que no nos podemos quedar en el piso. Exactamente. Hay que levantarse y seguir. Eso sí, ahí te quedas con esas palabras para seguir en el programa, porque vamos a unos comerciales. Y volvemos. Maritza Underwear y Canastilla, abiertos 7 días a la semana, todo tipo de canastilla y underwear. Para contactarnos, pueden llamar al 786-262-9913, 786-262-9913. También trajes de baños y fajas colombianas. Maritza Underwear y Canastilla, Opaloca Fleet Market, 127-05-Northwest, de la 42 Avenida, Miami, Florida. ¿Estresado? ¿El tiempo no le alcanza para terminar todo su trabajo? Relájese. Ahora puede contar con asesorías contables y financieras de Brito Business & Associates. Llámenos al 305-812-7240. Saber que estarás protegido ante cualquier problema es vivir sin estrés. Si deseas cualquier tipo de seguro, contáctanos. 305-825-3535. South Pacific Professional Insurance. En la 49 calle, en el West de Hialeah. De nuevo te repito, 305-825-3535. Noche, luna llena, donde duerme mi amor. La 49 calle, en la 49 calle, en la 49 calle, en el West de Hialeah. Voy a recuperarte, a estar eco del cielo, voy a encontrarte. Pesa tus cadenas, mariposas sin flor. Corre, llega tiempo, vuela mi horizonte Cuentan los luceros, luces del sendero Que ella es, luna llena de amor verdadero Vuela hasta el nido, rompe las distancias Corre un herido, corremos la escupa Oh, perdón Regresamos con Bajo el Sol de Miami Y disfrutando de la música de Manny Salvador Verdaderamente que linda melodía Que linda letra y interpretación tuya Gracias, ese fue uno de los primeros temas escritos La melodía salió una noche que yo O sea, tú eres el compositor de esa canción Sí, de todas mis canciones Dios mío Yo salí cuando estaba en la playa Hace varios años, ya hace como 10 años Que yo compuse esa canción Y me iba con la perra a mi rutina de noche A correr en la playa Y nos sentábamos allí yo hablando con ella Ay, qué bien Tu amiga Y con el universo, sí Mi mejor amiga Qué lindo, qué lindo En comunión siempre con el universo Y de momento ese fue como que me soplaron así De allá de los ángeles del cielo Es el estribillo El rompe las distancias y el dolor Y por ahí pues ya Oye, pero te felicito Porque la letra me ha llegado a mí Gracias Es una canción profunda Sí Sigo eso Hay que escucharla para entenderla Sí, sí De verdad que amigo El ser un compositor Y que le llegue tu escrito Tu canción al público Es algo Y ahí tienes una de ganar Yo pienso que sí Y de verdad que has ganado muchas Son regalos Son regalos Son regalos Los ángeles de verdad existen Y tú estás rodeado de muchos de ellos Lo sé Ok Y tú también Bueno, gracias Pero estamos aquí Seguiremos luchando Y aportando Y regalándole Al universo Como dijiste al principio Nuestro mejor cariño Amor Y decencia Así que bueno Vamos a seguir con Manny Salvador Porque el público quiere saber De Manny Salvador Manny ¿Qué es lo que más te gustaría Regalarle a este mundo Antes de irte? No porque te vayas a ir ahora Porque tienes mucho Mucho todavía que dar Pero ¿Qué te gustaría regalarle? Mira, el mundo tiene muchas cosas Nosotros tenemos que abrirnos al mundo Y la mejor forma es haciendo un autoanálisis Otro de mis temas Que yo hice de los más recientes Es el mundo interior Yo pienso que tenemos que empezar Por arreglar Ese mundo interior nuestro Esa misión Esa cruz Esa carga que traemos Caminando por la vida Y empezar a entendernos nosotros Y el porqué de nuestras cosas Aceptar las cargas La misión Y de ahí Empezar A armonizar con el universo A no juzgar A ser solidarios A colaborar A tratar de entender a la gente En vez de cambiarla Que es muy lindo Ese es el mensaje principal de todo La tolerancia La compasión El respeto El perdón El amor Son las cosas básicas Que yo pienso Que se necesitan Un poco Llamar a contar En el universo Y hacer como una mesa redonda Bueno yo te voy a decir Yo te voy a decir algo Manny Me estás dejando impresionada Con todo lo que estás hablando Aquí en Bajo el Sol de Miami Porque yo Ya te digo Soy admiradora tuya Musicalmente Pero te puedes Definitivamente Que Poner A ser Un prototipo De pastor Porque lo que hablas Es algo Verdaderamente Real Tienes un conocimiento Quizás yo creo que eso sea Porque estás conectado Con el más allá La conexión Como tú estás conectado Con el más allá Te regalan Esas palabras Que no son Palabras Escritas Y buscadas Son naturales Papá Dios no se ve Se siente Se siente Cuando tú te abres Es algo maravilloso Verdaderamente Bueno quiero que nos digas Esto si no puedo No puedo dejarlo pasar por alto Sé que estamos brincando De un tema a otro Como los locos Pero no puedo dejar De preguntarle a Manny Salvador Si tiene algún tatuaje No No me gustan ¿No te gustan? Los respetos Para los gustos Los colores Ok Hay gente que le queda muy bien Se los admiro Se los celebro Pero yo con un tatuaje Nunca me va O sea Y si te cae alguien al lado Que sea amigo con tatuaje ¿Lo rechazas O lo aceptas? Lo respeto Lo respetas Muy lindo Muy lindo Bueno pues ahora Manny Salvador Está soltero O está Ya Agarrado de alguien Porque aquí Yo he recibido Desde que tú llegaras aquí Algunas Solicitudes de preguntas Porque me han dicho Por favor Pregúntele a Manny Salvador Si tiene alguien O no Y no me dejan de llegar A mí también A tus redes sociales Mira yo estoy casado Hace muchos años Es una relación fuerte E intensa con la música Ok Pero A pesar de eso He tenido mis grandes amores Entre ellos Acabo de perder mi perra ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Cavi Cavi No Gavi Como le decían en las redes Cavi de caballa Que es un disparate Bueno Pero le quisiste poner así Pero yo le quise poner Cavi Entonces ¿Qué te digo? Yo he tenido relaciones Yo he tenido Vamos a decir Tres relaciones largas No me quejo de ninguna Pienso que fueron relaciones Bellas Pero Todo tiene un final Giselle Sí Entonces En estos momentos Hace mucho tiempo Que estoy solo Pero no tengo soledad Hay una diferencia muy grande Entre estar solo Y sentirse solo Yo soy un hombre solitario Pero Nunca tengo soledad Especialmente en mi corazón Lo tengo lleno de amor Y si el amor me toca las puertas Ahora mismo con Giselle Casa Nos vamos de luna de miel Bueno Ahora nos tenemos que ir a un comercial Ya nos están anunciando Bueno Regresamos Y vamos a una pausa ¿Sabemos el poder que tiene una sonrisa? La clínica Opa Loca Dental Services Te dará un trato amable Y vivirás una experiencia agradable Llámanos al 305-688-8393 305-688-8393 ¡Qué barato! El nombre lo dice todo Los invitamos a visitar nuestras tiendas En el Triángulo del Ahorro Aproveche los grandes especiales De Baby Caché Canatillas Accesorios Tete Pañales Tela antiséptica Y todo lo que usted necesita para su bebé Desde 59 centavos Y en Caché Fiesta Celebre su cumpleaños 70 personas Todo incluido Por 5.99 ¡Qué fiesta! ¡Qué barato! Oquichovila 12 El dolarazo Oquichovila 8 Y Baby Caché En el 9.90 West De la 22 calle 884-8000 884-8000 ¡Sí! ¿Ay, calor a meninolela? ¡Esto es momento! ¡He no lo bate! Cambias mi amor en oro buena Qué decepción Cuánta pena Aprenderé a aceptar Tuya es la decisión Te va a prestar Con el tiempo Llega libido Corazón Le salto Más sabes que no encontrarás Amor de verdad Como yo No existe Su besito De pleno Bueno ya de vuelta Porque queremos seguir disfrutando de la música de Manny Salvador Pero también queremos seguir haciéndole preguntas Bueno Manny Hoy por hoy Qué proyectos tienes Dinos de algunos proyectos Porque ya ahorita estamos llegando al final del programa Y quiero que compartas con nosotros El próximo proyecto tuyo Hay varios proyectos Hay uno que se ha puesto en espera por un tiempo Pero que ya yo estoy desesperado por terminar Que es terminar el segundo disco Ah ok Ese es un Manny Salvador ya más experimentado Con muchas más técnicas para cantar Etcétera Los temas todos son nuevos Sí Muy poco se conoce Aparte de eso Viene una presentación para mi cumpleaños Que todavía estoy Tomando alternativas Es probable que sean alfaros Ok Tengo que confirmarlo Pero no sabes todavía Será para mayo Ok para mayo Y es primero Ok Este Y después viene Otra cosa por ahí con una amiga Ajá No estoy No estoy ¿Cómo se dice? Autorizado Para hablar mucho del tema Del tema Pero va a ser en teatro Y va a ser este año también Qué bien Y para fin de año A mí me gusta también hacer Si es posible El otro concierto de noviembre Que será para noviembre No creo que en diciembre Bueno tú sabes que noviembre Siempre te espera Y muchas personas también Me encanta el otoño El otoño Yo sé que el otoño Para ti es algo maravilloso Sí Verdaderamente De verdad que Óyeme Como has tenido aceptación En esos conciertos de noviembre Es algo increíble Pero bueno Noviembre se acaba de ir Así que dejen que noviembre llegue Por supuesto Porque óyeme No nos podemos apurar demasiado Mejor noviembre Que me gusta ese tema Para un título de una canción Para un poquitico más adelante Pero bueno Así Quiero decirte Que para nosotros es un placer Haberte tenido aquí En Bajo el Sol de Miami ¿Qué consejo tú le darías A esa nueva generación de artistas Que están luchando por el arte? Mi consejo es muy sencillo Giselle Los sueños no se dejan engavetados Las ideas Todo necesita acción Los pensamientos Lo que estás debatiendo por aquí Por allá No deja de ser un pensamiento Hasta que no lo pones en camino Con acción Ese talento Muy cierto Esas ideas Esas todas cosas hermosas Que te pasan por la mente Toma nota Y prende el camino que te lleva A veces las cosas salen Cuando el universo quiere No hay quien lo impida Eso también Eso también Tú haces tu parte Y las puertas se van abriendo solas Yo todavía no me explico Como yo hice mi primer disco Porque los ángeles fueron cayendo todos Así uno detrás de otro Y yo me entregué A las riendas De papá Dios Como digo yo siempre Ajá Sí Oye Eso también es impresionante Tú no tenías planes De hacer ese primer disco No tenías mi dinero En aquel entonces No Yo tenía sencillamente Las ganas de cantar De hacer cosas lindas Y empecé Empecé Y le puse fe Alma, corazón y vida Ok Y haciendo mi parte Componiendo A veces amanecía Haciendo Terminando una canción Buscando una letra De una canción En aquel momento Las letras me salían muy fácil Ahora es un poquito más difícil Era muy enamorado Ahora es muy difícil Ahora es muy difícil Me salen las melodías Pero las letras Hay melodías que están en espera Desde cuatro años Porque no llega la letra Que se apropia Ya Pero van a llegar Todo va llegando Siempre Todo llega Un consejo es muy simple Esa acción Que las puertas se van abriendo solas Cuando uno hace su parte Eso es verdad No dejarlo engavetado Engavetado Y si no se abren muchas veces Porque no conviene No conviene Eso también Veo que eres muy espiritual Eres un ser espiritual No quiero preguntarte De qué religión vienes Pero sí Me imagino Que el público Quiera saber Qué tipo De religión Practicas Pues yo estoy bautizado Y hice mi primera comunión Y confirmación En la iglesia católica Ok Y pues puedo decir Que soy católico Porque es donde estoy bautizado Sí Pero en estos momentos Como te dije anteriormente Dios se siente No se ve Y yo lo siento Cada día conmigo Y el día que puedo ir A una iglesia Desahogarme Conversar Disfrutar de esa paz De esa entrega Que hay en una iglesia Felicidades Pude ir Y el día que no puedo Que son los más Pues en mi casa Yo lo siento Debajo de mi De mi pino Con mi perra O en el carro Donde sea Porque uno puede orar Y agradecer Como te dije al principio Y buscar esa Esa energía linda Claro Que es lo que es para mi Dios Energía Y a partir de ahí Hacer todos tus planes Y entregarte Bueno pues De verdad Te has entregado Bajo el sol de Miami En el día de hoy Con bellas palabras Que Yo estoy más que segura Que ese público Ha disfrutado Porque llevas un sello especial Y de verdad Amigo Te deseo lo mejor Que sigas triunfando Que sigas luchando Y verdaderamente Ese triunfo Va a ser aún más grande Cada día más El placer ha sido Todo mega mega Gracias Eres una portadora De una de esas energías Muy especiales Y te veo Cumpliendo muchos sueños hermosos Muchas gracias Manny Te queremos mucho Aquí en Miami En Bajo el sol de Miami Todo el equipo Se despide Y te volvemos a invitar Próximamente Con otros proyectos De Bajo el sol de Miami A Manny Salvador Que es un fiel Escuchador Y amante Al arte Y que nos apoya Incondicionalmente Con mucho gusto Así que hasta la próxima Y nos vemos El próximo martes En WRH Cadena Azul Dios los bendiga Bendiciones Gracias En el próximo martes Y nos vemos En el próximo martes En el próximo martes Que te va muy bien Que mucho has cambiado Y son muy felices Que lograste Al fin Tu suyo dorado Penas Debo en tu mirada Vibra de nostalgia Tu voz a la larga Mirada Que chiza Jublada y despello Se apaga Se lisa Corazón de sello No se olviden No se olviden No se olviden No se olviden Luce en nuestras vidas Oímos tú y yo Para despedirme Por el día de hoy Los dejo Con mi frase favorita Todos tenemos dentro Un diamante Y solo tenemos que pulir Hasta la próxima Música 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 Música